¡Suscríbete al canal! Encantado de verlas, de verlos. Bienvenidas y bienvenidos a Aprende en Casa 3. Esta es la asignatura de lengua materna español para primer grado. Y nuestro tema, ¿qué se les ocurre que sea? Pues sí, tacos, tacos o tacos. Exactamente, pero ¿a qué nos referimos con este título? ¿Será que es lo que vamos a comer durante todo el día o durante toda la semana? Bueno, para salir de dudas, ¿qué les parece? Sí, mejor le damos la bienvenida a la maestra Gaby, que ya está por aquí. Maestra, te saludamos con el corazón. Hola, Oscar, te saludo de corazón. Saludo de corazón a mis niñas y a mis niños. Espero que estén todos muy bien. Muy bien, afortunadamente. Esta clase va a ser muy divertida, reflexiva también. Ah, perfecto. Y fíjate que vamos a... Ha sucedido que nuestros niños y niñas piensan que solo pueden leer lo que está escrito en su cuaderno y en su libro de texto. ¿De verdad? ¿Y eso por qué? Sí, esa es la pregunta. ¿Por qué crees que ellos piensen que solo pueden leer su cuaderno y su libro? Y no pueden leer, por ejemplo, cuando salen a la calle y ven un letrero de la tienda, de un centro comercial... Claro. ...en el metro... A ver, vamos a ser un poco empáticos o empáticas. ¿Qué quiere decir? Ponernos en los zapatos de las demás personas. Si yo hago memoria y recuerdo cuando tenía aproximadamente 5, 6 o 7 años, que son las edades en las que en este momento se encuentran las niñas y los niños... Así es. ...de primer grado, pues a mí me pasaba algo similar, porque yo estaba familiarizado, quiere decir, acostumbrado a ver... ...lo que tenía en mi cuaderno y así lo podía leer más fácilmente. Pero si esa misma letra o palabra la veía en otro lugar, a lo mejor me costaba un poco más de trabajo. Porque pensaba, no, yo creo que no se trata de la misma letra, o ahí no dice lo mismo que dice aquí en mi cuaderno. O que dice en mi libro, ¿no? O en mi libro, exacto. Por ejemplo, si van a la tienda y ellos ven su dulce favorito, ellos saben cómo se llama. Sí. Pero ellos no están atentos y no observan... A leer cómo está escrito. Ese nombre de el dulce favorito. Ah, muy interesante. Tienes toda la razón, maestra. Creo que nunca había reflexionado sobre eso. Entonces, así podemos entender cómo van aprendiendo a leer las niñas y los niños. Que hay algunas o algunos que lo van haciendo un poco más rápido que otras u otros. Pero no se preocupen. El chiste es que todas y todos lleguemos a ese punto. Así es. Unos vamos un poco más rápido, otros vamos en el camino. Así es. Eso no quiere decir que estemos atrasados. Vamos en el camino y podemos ir aprendiendo. De hecho, ustedes en su casa pueden observar varios letreros que hay en la despensa que tienen en sus hogares. Ah, esa es una buena idea. No, ahí observas a lo mejor ciertas palabras y tú dices, es que yo no la escribo así. Aquí no dice eso. Ah. ¿No? Tú escribes de cierta manera a nuestros niños de otra y a lo mejor encuentran en un texto otro tipo de letra, que en este caso es la tipografía. Ah, muy cierto. Entonces, tenemos el estilo, la tipografía, tendrá que ver con mayúsculas o minúsculas, en fin. Hay una gran variedad. Ahí va el primer reto que quiero que tomen y que tú también me vas a ayudar. Con mucho gusto. A ver. Fíjense muy bien. Van a pedir, uno de nuestros niños o niñas va a pedir ayuda a su papá, a su mamá o algún familiar que esté con ustedes y van a escribir el título de un cuento y ese título es el siguiente. Muy bien. Voy entonces hacia el pizarrón. Muy atentos, niñas y niños. Es Topito Terremoto. Es el título de nuestro cuento. ¿Cómo? Topito Terremoto. Topito Terremoto. Y en lo que tú estás escribiendo, también nuestras niñas y niños están escribiendo. Topito Terremoto. Y yo creo que la participación de nuestras niñas y niños está llegando. Ya está Oscar escribiendo. Muy bien. Ustedes pidan ayuda, niños y niñas, pidan ayuda a su mamá, a su papá, al familiar que ustedes quieran, a su hermanito. Él les puede ayudar. Y ya nos están enviando. Ya llegó el comentario. Ahí está. Ah, ya está rápido. Voy a ir por él. Sí, hola, muchas gracias. Lo voy a tomar. O sea que ya me ganaron incluso a mí. Híjole, es que nuestros niños son... Muy veloces. Muy, muy veloces. Ya tenemos la participación de Miriam. Ahí está. Topito Terremoto. Aquí está lo que escribió Oscar. Y te voy a pedir, Oscar, que nos ayudes a pegar este. Perfecto. Que es el comentario que nos mandó nuestra niña Miriam. Miriam. Miriam escribió con la ayuda de sus familiares el título de nuestro cuento que se llama Topito Terremoto. Y vamos a observar cómo lo escribió Miriam, cómo lo escribió Oscar. Y te voy a mostrar la portada de nuestro cuento, Topito Terremoto. A ver. ¿Qué observas específicamente en este... en esta portada del cuento? A ver. La primera palabra está escrita con... en el cuento, mayúsculas. Ah, exactamente. Topito está exactamente igual como yo lo escribí. Bueno, no exactamente igual, pero... Ah, es que hay una I, la I latina, parece minúscula allí. Ajá, es minúscula. Pero abajo, la palabra Terremoto. Ah, esa sí es otro tipo de letra, ¿verdad? Y que a los niños y a las niñas les cuesta mucho trabajo a veces leer. Cierto, tienes toda la razón. ¿Qué letra es? ¿Qué tipo de letra es? Esa es la letra manuscrita. Manuscrita o cursiva. O cursiva. Y aquí voy a comentar algo. Cuando se escribe un título... Sí. ...al final no lleva punto. Entonces yo cometí un error, ¿verdad? No, no, no. Recuerden que no hay errores. Bueno, no hay error. Seguimos aprendiendo. Exactamente, es el proceso de aprendizaje. Así es, y aunque nuestros niños y niñas también a lo mejor hicieron lo mismo, no pasa nada. Podemos ir corrigiendo e ir aprendiendo. Es que ¿sabes qué pasó, maestra Gaby? Así como tú nos haces de repente trampitas, yo hice también una trampita. Eso, muy bien, muy bien. En el título que escribió Miriam, ¿qué observas? Ella comienza con una mayúscula y después todas las demás son minúsculas. Y lo siguiente también es minúscula. No le pone muy bien el punto final porque es título. Y pone su nombre, desde luego, para identificar que ella es quien nos envía esto. Claro que sí. Y entonces son distintas tipografías, pero que dice exactamente lo mismo. Y yo tengo otra observación, maestra Gaby. Porque yo escribí exactamente lo mismo que Miriam. Topito, terremoto. Sin embargo, yo lo hice todo con letras mayúsculas. Ajá. Y esto es algo que, pues, no es lo más adecuado, ¿verdad? Lo más adecuado es como Miriam lo escribió. Efectivamente comienza con mayúscula, pero todo lo demás, pues, va con minúscula. No podemos escribir todo el tiempo con mayúsculas. Claro, pero recuerden también, niños y niñas, que si salimos a la calle, podemos encontrar textos de diferente tipografía, de manera vertical, horizontal, cruzadas, así como estas imágenes que vienen a continuación. A ver. Si tú observas la T y luego abajo está la A, la C, la O y la S, está de manera vertical. Exactamente. ¿No? Ah, eso nos puede costar en un principio un poco más de trabajo leerlo. Claro. Porque no estamos acostumbradas o acostumbrados, ¿verdad? La siguiente. A ver. Es el calendario. Pero mira, ahí hay una palabra, abajo hay otra palabra y así. Y entonces podemos ir leyendo. Ten un buen día. Ten un buen día. Muy bien. Muy bien. La siguiente. Mira, aquí están cruzadas. Uy, pero también a mí ya se me cruzaron los cables. No entiendo qué dice allí. Pare. Cruce ferrocarril. Muy bien. A ver. Pare. Pare. Cruce. Cruce. Y ferrocarril. Ferrocarril. Quiere decir que ahí cruza el ferrocarril y que debemos detenernos. Mucha precaución y detenernos completamente, claro. Muy bien. Ahora, recordemos, chicos y chicas, fíjense muy bien. Ustedes cuando salgan a la calle, yo sé que en este momento no lo pueden hacer. Sí, no. Pero ustedes pueden ir observando los letreros que hay afuera de su hogar, en las tiendas, en la despensa que hay en casa, en los centros comerciales, en la tortillería. Todos los letreros que ustedes observen sí se pueden leer. Si tú estás atento, observas, ah, esta es la letra T, esta es la O, esta es la P, aunque su tipografía sea diferente, sí puedes lograr leer la palabra que viene ahí. Tipografía. Esta es una palabra que tal vez algunas niñas o algunos niños no habían escuchado anteriormente, pero tiene que ver con el tipo de letra, de la grafía, de la escritura, que se utiliza. Esta es una tipografía y esta es otra. Y ¿sabes qué otro ejemplo se me ocurre, maestra Gaby? En las sopas de letras podemos encontrar a las palabras de forma diagonal, horizontal o vertical. Así es. Ahora quiero mostrarles varias portadas de libros. Quiero que observen las tipografías que tienen estos textos. Y si alguno de ustedes tiene alguna duda o quiere preguntarnos algo, quiere escribir algún comentario, lo pueden hacer. Vamos a ver esto. A ver, a ver, a ver, yo quiero ver esos títulos. Mira. ¿Qué? 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 Observa. ¿Qué? Mayúsculas y abajo tiene minúsculas. Del otro lado están más grandes las letras en minúsculas y abajo vienen minúsculas, pero son más pequeñas. Siguiente. A ver. Mira. Mayúscula, uso de mayúscula y minúscula, signos de admiración. Sí. Sí. Letra cursiva nuevamente. Ajá. Sopa verde. Siguiente. Ah. Palabras mayúsculas. Así es. Palabras con letras mayúsculas. El nabo gigante. Viene otra vez la letra cursiva. Ajá. Primero, a lo mejor entienden un poquito más nuestros niños y niñas. El momento perfecto. Siguiente. El cofre de los cuentos. Muy bien. Mayúsculas, uso de mayúsculas y minúsculas en la parte de acá, pero arriba vienen mayúsculas. Así es. Siguiente. Qué variedad, ¿verdad? Y mira, el baile del hipopótamo. Y todo es con mayúsculas. Todo, ¿cierto? El color también. Exactamente. ¿Dónde está Juan Perol? Juan Perol. El caracol. Ah. ¿No? Ahí está. Míralo. Ahí va. Ahí está Juan Perol. Hola, Juan Perol, el caracol. Y entonces, te das cuenta de cómo los niños observan. Dicen, yo no puedo. Sí, puedes. Vamos a estar atentos y observando qué letras son. Y creo que hay una participación de una niña, o a lo mejor tienen una pregunta, o a ver. Ah, bueno, mientras esperamos, yo te voy a hacer una pregunta. Sí. A veces, cuando cambia de color la letra, a mí me confunde un poco más. Tal vez eso es lo que nos cueste trabajo un poco, acostumbrarnos o poder leerlo. Pero no se preocupen, porque ya sea, como bien dices tú, mayúscula, minúscula, cursiva o no, de forma horizontal, vertical, pues poco a poco vamos a observar y nuestro cerebro se va a acostumbrar. Claro. Creo que estoy escuchando algo. A ver. Sí, ahí está. Ah. Yo observé una letra que está en la portada de un libro. Sí. Muy bien. Y tiene un niño con cabello amarillo. Ajá. Está la T, la E, la N y la que sigue no sé cuál es. No te preocupes. No te preocupes. Vamos a poner atención para después. Vamos a ver esa portada de ese libro que nos dice que es un niño que tiene cabello amarillo. Vamos a ver. Ahí está. Ahí está. Ahí dice, tengo piojos. Ella dice que es la T, la E, la N y la que sigue no sabe qué letra es. Exacto. ¿Tú sí sabes qué letra es? Yo sí sé qué letra es. Es la letra... G. G. Que se llama G. Exacto. Y suena... O... G. Dependiendo que... Del uso, ¿no? ...vocal tenga después, ¿verdad? Exactamente. Muy bien. Te voy a presentar la tipografía de las letras G. Vamos a observar. A ver. Mira, G mayúscula, G minúscula, G cursiva y ahí está la G que ella vio. Ah, estas son las distintas o algunas de las tipografías que existen para escribir la letra G. ¿Y qué? Ah, por eso la niña que nos hablaba y que participó no sabía identificarla perfectamente bien. Porque aquí vemos una gran variedad y todas esas son la misma letra G. Claro que sí, son la misma letra, pero ellos dicen, ah, esa no la conozco, pero pregunten niños y niñas, así como ahorita lo hicieron, ¿esa qué letra es? Y entonces ya pueden leer el titulera Tengo Piojos. Ahora sí, vamos a jugar, ¿te parece? Perfecto. A partir de una lectura que voy a ir leyendo, ustedes niños y niñas y Oscar van a adivinar de qué se trata. De acuerdo. Les voy a ayudar un poquito. Es, son animales, las respuestas son animales, pero fíjate muy bien. Muy bien. Vas a tener que buscar la respuesta en un, ahorita te voy a presentar la hoja, en una hoja donde vienen varias palabras. De acuerdo. Pero dentro de esas palabras hay palabras intrusas, o sea, hay palabras que no corresponden a la respuesta. Todas tienen diferente tipografía. Ajá. Tenemos que buscar la respuesta. Vamos a ver cuántas veces se repite ese nombre de animal. Muy bien. ¿Te parece? El cuento se llama ¿Qué tienen? Vamos a empezar. Comencemos entonces. ¿Qué tienen? De Alain Crozón. Siguiente. Mis rayas amarillas y negras se ven entre árboles y hierbas. ¿Qué será? Mis rayas amarillas y negras se ven entre árboles y hierbas. Ya nos están diciendo nuestros niños y niñas qué es. Ay, pues qué rápidas y qué rápidos, porque yo todavía no logro identificarlo. Es que los niños son bien listos. Ahí va. Y es tigre. Muy bien. Miren. Ah, el tigre. A ver. Ajá. El tigre. Ay, qué miedo. Tiene una cara como de que está un poco enojado. Así es. Y ahora vamos a buscar en esta hoja y vamos a encerrar todas las palabras donde diga tigre. Ajá. ¿Me ayudas? A ver. Aquí. Ah, de acuerdo. Muy bien. Ah, ¿qué te parece si esta la pego entonces mientras estamos viendo ahí en la pantalla? Sí. Pero esta la voy a pegar aquí en el pizarrón para encerrar justamente todas las que tienen, o más bien la palabra tigre. Ahí va. Vamos a encerrar la primera. ¿Te parece? Me parece muy bien. Yo observo ahí que tigre empieza con la... Letra T. Aquí está la T de taco. Allá la tenemos. Ajá. La de taco. Muy bien. Vamos a ver. Ay, miren, ya encontró Oscar. Eso. Tigre con puras... Mayúsculas. Muy bien. Otra palabra donde diga tigre. A ver, ¿qué dicen allá en casa, niñas y niños? Ayuda. Esta palabra que estoy señalando es tigre. A ver, empieza con la T. Sí. Luego la I. Muy bien. Y debe de seguir la J. Ah, no. No, es la E. Aquí ya fallamos. Esta no es la J, ¿verdad? Es la E. Es la E. Por lo tanto, esa palabra pues no es. Esta. Ahí está la G. Muy bien. Ajá. Entonces, ¿sí? Din, 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 din. Esta sí. Tigre. La encerramos. La vamos a encerrar. Muy bien. Y aquí la tienen. De acuerdo. Yo veo que en medio hay una. Pero es que esa no parece T. ¿O sí, niños? ¿Sí será la T? ¿Esta? Sí, esa es la T. Esta primer letra más bien parece un semáforo. Ajá. Ajá. Pero recuerda que esta tipografía que se está usando, esa es la T. Ah. Sigue siendo T y suena T. Entonces. Entonces, y tiene después una I y luego una G y luego una R y luego una E. Por lo tanto, allí dice tigre. Vamos a encerrarla. Encerramos. Aquí está. Entonces, muy bien. Y ¿sabes qué veo por ahí en letra cursiva? Creo que también está escrito tigre. A ver, vamos a ver si ahí dice tigre o no dice. A ver, niñas y niños, ayúdenme a identificar dónde está la letra cursiva. ¿A esta? ¿Es por aquí? ¿Es acá? ¿Es aquí? No, no, no. ¿Aquí? ¿Más a la izquierda? No, no, no. A la izquierda. Me siento como si estuviera en la piñata. Izquierda, izquierda. Ahí están. Ah, está claro. Esta es la letra cursiva. Y aquí dice t, i, gr, 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 y la e, tigre. Tigre. Muy bien. Vamos entonces a encerrarla y ahí tenemos tigre. Y vamos con una ult. Yo veo todavía ahí que está tigre. Tigre. En la esquina, en una esquina está. Vamos a observar. En una esquina. Ayúdenle a Oscar. ¿Ustedes ya la encontraron? Sí, ya la encontraron. Ah, claro, pues sí. Porque ya todas las esquinas que podrían ser esta, o esta, o esta, ya están. Por lo tanto, la siguiente esquina es esta. A ver, ayúdenme, niñas y niños. T, t. Aquí está la t, la i, la g. La g. La r y la e. La e. Tigre. Muy bien. Vamos a encerrarla. Muy bien. Muy bien. Maestra Gaby, creo que este ejercicio fue un poco difícil, aunque esta letra se parece a esta letra y esta ya la identificamos como mayúscula, pero esta nos costó mucho trabajo porque, como dijiste, la tipografía. Así es. Ah, la tipografía, mira, apareció en el tapete la palabra tipografía. Muy bien, para que no se nos olvide, ¿verdad? Sí. La tipografía de esta, entonces, es muy diferente. Claro, claro. Pero vamos a ir observando y, como tú dijiste, nos vamos a ir acostumbrando a ver diferentes tipos de letra. Y aquí la trampita de las que más o menos haces de vez en cuando es que la palabra, a ver, vamos a leerla, tiene, la palabra tiene se parece, pero no es lo mismo, ¿verdad? Claro, empieza como tigre, tiene tigre, ¿sale? Ah, muy bien. Ahí va el reto para ustedes, niñas y niños. A ver, pongamos mucha atención. Va la segunda adivinanza. Ah, muy bien. Y dice así. Tengo grandes colmillos, observa la imagen, y vivo en climas muy fríos. Tengo grandes colmillos y vivo en climas muy fríos. Y su nombre empieza con la letra que se llama M y suena M. Ya adivinaron, ¿verdad, niños y niñas? Ah, tengo grandes colmillos. Y la O. Mo. Mo. R. Ay, creo que ya sé. Ya saben. ¿Ustedes en casa ya lo tienen, niñas y niños? Morsa. Muy bien. La morsa. Y van a buscar en estas palabras, que ahorita las van a ver en pantalla, en donde está escrito Morsa. Ah, perfecto. Como en el ejercicio anterior. Yo creo que ahora nos va a costar un poquito menos de trabajo. No importa si les cuesta igual, pero creo que ya podemos poco a poco irnos acostumbrando a ver o a distinguir las distintas tipografías, ¿verdad? Sí. Mor. A ver, niños y niñas, ayuden. Ayuden. Mor. Recuerden que lleva la... La M, que suena M. O y R. Acuérdense. M, O, R. A ver. Encerramos ahí. Yo veo ahí, esta palabra tiene cinco letras. Ajá. M, O, R, S, A. Mor. S. Yo ya encontré la primera. A ver, vamos a encerrarla. La voy a encerrar inmediatamente. Es que como que las mayúsculas se me hacen un poco más fácil a mí. Tal vez a otras niñas o niños no. No, pero a mí me ayudan. Pero hiciste una muy buena apreciación. Si contamos las letras, una, dos, tres, cuatro, cinco. Y en cambio esta tiene una, dos, tres, cuatro. Y no tiene la R, mor. Entonces esa no. No. La de abajo. Vámonos más rápido, niños y niñas. Ahí está esa. M, O, R, S, A. Ah, aquí también, ¿verdad? Muy bien. Morsa. Encerramos. Y en medio, otra vez volvemos a encontrar esa tipografía. Cierto. Que tiene como varias, este, palitos, ¿no? Agujeritos, ¿no? Puntitos. Exactamente. Pero también dice morza. O, R, S, A, morza. Muy bien. Entonces también la encerramos. Y la cursiva. A ver, ¿cuál otra? Sí, ahí está la cursiva. ¿En dónde? Ah, en la esquina. Y cursiva. Entonces, aquí está. Perfecto. Muy bien. Vamos a entonces encerrarla en un círculo. Perfecto. Allí está. Muy bien. Y ya nada más ustedes, niños y niñas, observan si falta alguna. Y nos hacen sus comentarios, ¿les parece? Vamos a ir a la página de nuestro libro. Sí. En la página 182. Ahí también hay un ejercicio similar a este. Muy bien. ¿Y qué crees? Que ahí tienes que buscar la palabra tacos. Ah, ya la encontré. Está tres veces la palabra tacos. Tienes que encerrarla de un solo color. Perfecto. También está la palabra tortas. Sí. La encierras de otro color. Muy bien. A lo mejor tacos lo haces de color verde, tortas de color morado. Ajá. También buscas la palabra elotes. Sí. Y la palabra carnitas. Las encierras. Ajá. De un color cada una de las palabras. Y después de eso, pues nos vamos a comer. Porque de tanto escuchar tacos, elotes, carnitas, pues ya me dio hambre, maestra. Y con esto terminamos nuestra clase. ¿Qué te pareció? Uy, pues me pareció muy bien porque nos divertimos, aprendimos y creo que ahora podremos leer mucho más rápido y mejor, ¿verdad? Así es. Maestra Gaby, pues te agradecemos muchísimo con el corazón. Gracias. Gracias, niños y niñas. Nos vemos la siguiente clase. Así es. Hasta muy pronto. Ahora, si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Hemos terminado con tacos, tacos o tacos. Espero que lo hayan disfrutado tanto como los tacos. Digo, como nosotros. Continuamos con inglés. Pero antes, maestra Gaby, ha llegado el momento de... Movernos. No, de comer tacos. Ay, de veras. Uy, uy, cuidado. Hay una lluvia de tacos por todas partes. Y de letras. Y de letras. Qué importante. Mira, ahí va una mayúscula. Ahí va la minúscula. Allá pasaron las cursivas. Sí. Guau, vamos a brincarlas. Las negritas. ¡Uy! Guau, vamos a brincar. Si no tienes tus libros de texto o necesitas ayuda para resolver tus dudas, ¡contáctanos! Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 5541-720413. ¡100 líneas! También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitej.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprendeencasa.cep.gov.mx.